Ave María Purísima, hoy es 30 de abril, Día del Niño. Muchas felicidades a todos los niños del mundo. Que Jesús niño les enseñe a ser buenos hijos, buenos estudiantes, buenos ciudadanos, buenos amiguitos. Que sean muy cariñosos, muy amables, respetuosos, que ayuden siempre a los demás. Que no se burlen ni dañen a otros niños, sino que siempre búsquense de amigos de todos los niños, de todas las personas. Que el Señor les bendiga con todo, todo un corazón gigante lleno de amor, para que nos sigan enseñando a todas las personas del mundo la cara, la cara y el corazón del mismo Dios, que se refleja en ustedes niños, que nuestra Madre Santísima les cubra siempre con su mando y los proteja de todo peligro. Que les vaya guiando y les vaya enseñando cómo deben de portarse, cómo deben de vivir, para que cada día se parezcan más a Jesús, su Hijo, que es nuestra meta a seguir, a alcanzar, ¿verdad? A comportarnos como Jesús es nuestra meta. Y para lograrlo, pues tienen que esforzarse en orar todos los días. No se les olvide acordarse de darle gracias a Dios por el día que les da, de pedirle a Diosito y a Madre Santísima por sus papás, por sus hermanitos, por las personas que están sufriendo, para que se acabe la guerra. Acuérdense que la oración de ustedes, niños, Dios nunca, nunca la desoye. Entonces es muy importante que ustedes siempre estén rezando y pidiendo a Dios por tantas necesidades, por el trabajo de sus papás, por que encuentre trabajo el que no lo tiene, por los que están enfermos que se curen, por los que están en guerra para que ya haya paz. Si ustedes piden cada día alguna intención a Dios, Diosito la va a responder rápidamente porque Él conoce el corazón puro de ustedes. Entonces, intercedan mucho por sus familiares. Que si tienen un pariente que es borracho, pídanle a Dios, Señor, para que deje de tomar mi abuelito, para que no sea enojo con mi tío, o yo mismo, verdad, como niño, que no sea berrinchudo, que no sea pelionero, que comparta, que no sea egoísta. Dios les ama mucho. Y acuérdense mucho a nuestra Madre del Cielo porque ella es la que los cuida, la que los protege. Y su angelito de la guarda, nunca, nunca se olviden de decirle a su angelito de la guarda que les ayude porque Él siempre está con ustedes, pero necesita que ustedes le pidan, que los acompañe y que les ayude para que siempre los proteja, para que les diga cómo deben de comportarse, qué deben de decir y así agraden a Dios y también sus papás se sientan orgullosos de ustedes. Bueno, también no quiero decirles que también en ese día tan maravilloso del Día del Niño que Dios escogió, bueno, que sí, que se festeja y que Dios ha escogido para que este día se festeje a todos los niños, bueno, también es un día maravilloso para la Orden Concepcionista porque un 30 de abril de 1489, hace muchos años, muchos siglos ya, el Papa Inocencio VIII de aquel entonces aprobó la Orden de la Inmaculada Concepción. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de ese día empezó a existir y a ser reconocida por todo el mundo la Orden Concepcionista, la Orden de las Monjitas Concepcionistas como yo y como hay en todo el mundo. Es un día maravilloso porque en ese día empezamos a existir, entonces tenemos más de 500 años haciendo presencia y bendito Dios, seguimos habiendo muchas, muchas mujeres valientes, enamoradas de Cristo que queremos estar en estas filas concepcionistas, siguiendo los pasos de María Santísima para configurarnos con Cristo a través de la pureza de la vida inmaculada. Les pido para que oren también por nosotras, para que seamos muchas mujeres valientes, para que seamos perseverantes, para que haya muchas vocaciones que quieran ser concepcionistas y para que nuestra Orden siga en pie muchos siglos más, no años sino siglos más para que sigamos ayudando con nuestra oración y con la entrega de nuestra vida a las necesidades que tienen todos ustedes y que van surgiendo en el mundo. Bueno, doble felicitación por los niños y las monjitas concepcionistas. Un abrazo para ustedes niños y un abrazo y su oración para nosotras, ¿sale? Que se ha compartido esta felicitación, esta oración, esta felicidad, esta alegría y si les dan pastel o algo y están cerca de nosotros, pues nos traen una rebanada, si pueden. Y si no disfruten, nosotros con la oración les damos nuestro regalo, nuestra oración a ustedes para que sean niños valientes, fuertes, entregados, buenos y después jóvenes, que sean el futuro de nuestro México, de nuestro mundo, que sean unos jóvenes llenos de Dios. Pero hay que empezar desde chiquitos, acercarse a Dios y amarlo. Muchas bendiciones, los queremos mucho. Besos y abrazos como dice mi sobrinita. Adiós. 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 Adiós.